Voy a ser bien breve en realidad porque, bueno, como dice Carlos, hay muchísimas historias involucradas. Yo creo que lo más interesante de todo es que durante muchos años, desde la Universidad de Australia adelante, se generó un movimiento de artistas en el sur de Chile que yo creo que estuvo lleno de valores, no solamente por la obra que se hizo, que se logró hacer una gran poesía, por ejemplo, gran música, fotografía, pintura, sino que por la enorme solidaridad entre los artistas que nos formamos en la década del 80 a partir de una hermandad. Eso que yo no sé si realmente conocen muchos de los chicos, de los jóvenes que hacen arte ahora, porque tienen grupos, ¿cierto?, y se llevan, yo creo también, yo lo he visto en los adolescentes que conozco en el liceo, pero esta cosa tan fuerte, ¿no?, de ser personas ya con sus propias vidas, ¿no?, que viven en lugares del país muy lejano, como nos pasó a nosotros, que nos ponen distintas direcciones, pero sin embargo, vernos y seguir la conversación de siempre, y seguir otra vez, ¿cierto?, la creación comunitaria, y además, una cosa muy interesante, el alerta todo el tiempo, súper, como diría yo, esta capacidad de ser crítico con los compañeros, y de estar todo el tiempo con el ojo puesto en cómo está hasta la vida de uno, es decir, cómo está siendo realmente consecuente con lo que hablábamos en los tiempos de formación. Bueno, como es un tono complicado, yo preferiría escribir una cosa que es bastante simple, no es ninguna complicación, pero prefiero leer en lugar de improvisar. Uno, nada tiene que ver el dolor con el dolor. Este verso de Enrique Lin representa bien la pobreza de las palabras frente a la enormidad de los sentimientos. No se puede hablar de la pérdida de un amigo, uno vive eso a solas, hace sus recuentos en lo íntimo con los suyos más cercanos. Pero estamos reunidos para recordar a un cantor ampuditano, ampuditano de origen, que trascendió su particular vida para abrirse la voz coral de la comunidad. Nada tiene que ver el dolor con el dolor. La palabra no alcanza para abarcar la complejidad de la experiencia, para decir en toda su dimensión lo que significa esta pérdida y esta recuperación. Dos, somos un poco más pobres sin la voz y la fuerza de Nelson Schwenke. El año 2001, cuando murió el poeta Jorge Torres Bulloa, uno de los primeros amigos en morir, en irse, digamos, los amigos tuvimos la dura sensación de olfandad porque se iba una voz recta, incansable, que siempre estaba alerta a las posibles trampas del sistema. Denunciaba y fustigaba incluso a sus amores en la cruzada por el honor y la integridad. Ahora, se nos fue la ácida ternura de Nelson Schwenke, que transitaba por los mismos caminos. Tres, desde la primera vez que escuché al ducho y quinilo cantando en un acto de la DAE, los valdivianos saben lo que es la DAE, ¿no? Los que estudian en Valdivia, un edificio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Cantando en un acto de la DAE en Valdivia, hasta ahora mismo, casi 25 años después, la figura de Nelson, su humor y su palabra, fueron atravesando el país otro, ese que no aparece en los medios de comunicación, pero que está vivo y late bajo las avalanchas del aparente bienestar. Un país que salió a la calle, que se mostró en las redes virtuales, para llorar la partida de Nelson, y también para anudarse en todos los que cantan sus letras, los que aún creen en sentimientos fuertes y profundos, los que sueñan con comunidades solidarias. Salieron a la superficie de los días personas intensas y soñadoras que parecían haber desaparecido en las mareas del tiempo. Cuatro. ¿Qué pasó en la Universidad Austral en la década de los 80? ¿Cómo floreció tanta música, tanta poesía, tanto arte? Bueno, éramos tan jóvenes, tan apasionados, y tuvimos un sueño común, conseguir terminar con la dictadura. Y dispusimos la fragilidad de nuestras voces en circulación. Mientras el tiempo arrasó con algunos, e incumbró a otros en la cresta de la habla del consumo y el éxito, Nelson permaneció fiel a una forma de vida. Siguió cantando a públicos pequeños, sumándose a causas impopulares que muchos quieren olvidar. Siguió viajando con su ironía en ristre, riéndose primero de sí mismo, riéndose de los estragos del tiempo en nosotros y en el mismo. Bueno, riéndose de ese cuerpo que le dio tantos malos ratos y desafíos de los que se había librado hasta el jueves 21 de junio. Me pregunto si habrá alcanzado a hacerle alguna algoroma negra a la muerte. Reírse de ella, porque aunque sea un lugar común, está ahora más vivo que antes. Su música está en todas partes. Su palabra se interna con decisión en muchos que no lo conocían. Se ve que no será fácil para la parca lograr su desaparición. No está su cuerpo biológico, se fue el dolor, las enfermedades, pero su risa, las hondas palabras, las declaraciones desafiantes están grabadas para siempre. Gracias.